Hola a todos, aquí estamos de nuevo con otro video, en esta oportunidad con el Carenado Kinnair B200. Esta es una nave liviana que puede llevar a 9 personas 2 en tripulación y 7 pasajeros en esta versión. Lo particular de esta aeronave y que me gusta mucho es la velocidad, es una nave muy veloz, sobre todo si quieren hacer un vuelo BFR o uno de los tour BFR y no aburrirse por la lentitud, esta es excelente porque puede llegar hasta 240 nudos, mientras la mayoría de los aviones livianos solamente llega a 180 y hasta 200 nudos, esta puede llegar hasta los 240 nudos, aquí tenemos la cabina, la puerta acá, aquí tenemos la cabina de pasajeros, muy buena aeronave de verdad con muy buenas prestaciones, por ejemplo aquí podemos mover la mesa, los pasajeros, aquí podemos oscurecer si se quiere los pasajeros y muchísimas otras prestaciones, entonces bueno, vamos para este tutorial a iniciar un vuelo desde el aeropuerto internacional de Maiketía hasta Jamaica, entonces vamos a ir por parte y comenzamos. La primera recomendación que hago es que cada quien se haga una lista de chequeos que la vaya siguiendo en orden, la aeronave trae una muy completa, la pueden utilizar y pueden complementar con alguna otra información, porque pues así ocurre en la vida real, pues el piloto va siguiendo una lista de chequeos y no deja nada a la improvisación. Esta aeronave me ha dejado enganchado realmente, yo que suelo acostumbrar a volar aeronaves pesadas y vuelos largos, pues últimamente he estado con esta aeronave haciendo vuelos cortos, vuelos visuales, porque realmente me han parecido muy buenos, muy interesantes, entonces recomiendo que se hagan su respectiva lista de chequeos para que puedan seguir paso a paso todos los procedimientos y pues cada quien a su gusto. Para este tutorial vamos a seguir la red virtual IBAO, y comenzamos, entonces lo primero que se nos pide es que cerremos las puertas, por acá podemos, si nos ponemos acá, un momento, si nos ponemos acá si nos ponemos acá en la cabina de pasajeros y con estos menús que trae acá, nos pide que cerremos las puertas, los elementos de fuera estático, la puerta de pasajeros se cierra, cerremos la puerta de cabina, como vemos acá también se cierra, pasamos a la cabina. A todos los que están siguiendo este video he tenido que introducir aquí una reedición porque hubo una modificación en la última versión que sale de esta aeronave, la modificación y ustedes verán, este simplemente para que vean la modificación, cuando ustedes ven el video original, cuando se va a encender los motores que se le da por ejemplo aquí, para encender automáticamente se activa este botoncito que está acá. La última edición no se da automáticamente este encendido, por lo que para poder encender el motor tiene que primero darle a esta, si es el motor derecho por ejemplo, le damos acá, le damos acá y entonces ya ahí cuando llegan los valores que aquí hemos correspondido, que en este caso yo lo estoy subiendo cuando está en 20, ahí procede a encender la aeronave, cuando llega a 20 acá. Todos los demás procedimientos continúan de la misma manera, repito, la única modificación que se corresponde es esta que les he mencionado, si vamos con el motor 2, de la misma manera, primero se enciende aquí el auto encendido, luego se enciende la ignición y ya procede todo tal cual está en el video original. Tuve que hacer esta incisión porque con las últimas dos modificaciones que vinieron de esta aeronave, las últimas dos versiones, dándole solamente aquí no encendía y era que en el video original o en las versiones anteriores cuando uno le daba acá automáticamente se encendía aquí la auto ignición y lo demás continúa como está en el video original que lo tenemos a continuación. Entonces podemos quitar acá para que no nos entorpezca la visión. Muy bien, entonces cerramos las cabinas. En las vistas nos pide que encendamos acá. El micrófono debe estar en normal y está acá. Revisamos que esté aquí en off, excepto este que debe estar allá, en esa posición. Debe ser la posición inicial de los controles. Después nos pide que apaguemos acá, en light surface, apagamos acá el trim y importante acá. En este caso vamos a ir a unos 26.000 pies y vamos a necesitar presurización. Acá están los controles de presurización. Si vamos a una altitud menor a 10.000 pies, no necesitaremos presurización y entonces utilizaríamos, colocaríamos esta en on, que nos permitiría la entrada de aire de las afueras a la aeronave para no utilizar el aire acondicionado y la presurización. Por eso es que esta queda acá al gusto, pero al gusto de cada cual. Pero si vamos a volar a una altitud superior y no presurizamos la aeronave, va a ocurrir un fenómeno extraño que se empiece a oscurecer el monitor imitando el efecto del desmayo de los pasajeros. Entonces, aquí controlamos la presurización, le ponemos siempre mil pies por encima del que vamos a ir. En este caso si pretendemos ir a 26, lo podemos colocar por acá a más o menos 27, 25, 26, se me saltó. Más o menos por acá. Y listo. Luego por acá nos pide que controlemos que esto esté apagado. Aquí podemos encender los anuncios de no fumar. Esto debe estar en off. Nos pide que esté en off. El micrófono en posición normal. Muy bien. Y ahora sí vamos con el encendido. Comenzamos encendiendo la batería. Por acá. las luces de navegación. Si queremos podemos encender las luces del pano superior, pero los encenderemos luego. Encendemos las luces Bancone porque vamos a encender los motores. Y procedemos al encendido de motores que sería el siguiente procedimiento. primero encendemos acá el interruptor de encendido. Cuando acá llegue a 11, subimos acá al nivel bajo. 11, listo. Ahí va a empezar a encender la hélice derecha, el motor derecho. Todavía no se mueve. Y luego cuando este pase de 51 este valor, apagamos acá, movemos este, perdón, movemos este aceleración. Este se me movió. Y encendemos el generador. Ya se empieza a abrir el motor derecho. Aquí ya empezó el encendido. Y luego procedemos con el motor izquierdo. Aquí el activador. Cuando esté en 11 subimos acá. Cuando llegue a más de 50 apagamos acá el interruptor. Activamos el generador. Y este lo volvemos en su posición de baja. Y ya tenemos encendido los motores. Entonces luego seleccionamos la temperatura de la cabina acá. Yo lo pongo en auto. Aquí nos dice que chequeemos y encendemos los inversores. Acá. Creo que hay que revisar algunos controles por allí. Que yo me los voy a saltar. Encendemos aquí el master. Ponerlo por acá. Luego vamos y encendemos el AFIS. Acá. El trim. Muy bien. Muy bien.